El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así, hago con mi iguana Hago como mosquito, hago como pollito Hago como bandena, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Tuvo una fiesta en mi barrio Llegó dos gatos, llegó el gato Tom Llegó el gato Félix, llegó Silvestre También vino un gato Pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Hice así ¡Horrible! Es la historia de un gato que no se sabe nada Nadie supo mirar lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Regaló pelotas parecían puentejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba Él volaba porque es El gato volador 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 Tuvo una fiesta en mi barrio, llego Don Grato, llego el gato Tom, llego el gato Félix, llego Silvestre, tambien vino Galfi, pero ha sido falta un rato, saben quien es? El gato volador, 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 Este es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, traigan las pelotas parecian plantejotas, no sabia lo que pasaba ni lo que sucedia, cuando ese gato a mi casa se metia, no caminaba ni se arrastrada, el volaba porque es, el gato volador, el gato volador, El gato volador El gato volador